¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video y vamos a estar jugando Soulomania. Vamos a ver qué tal Soulomania. No tiene soporte para mando, ok. Acabamos, dice time left 15. ¿Qué hay acá? No hay nada interesante. Podemos saltar. Saltamos, ahí agarramos escudito. Jump. A ver, ¿tengo doble salto? Sí que tengo doble salto. Siento un poco lento. ¿Ese ojo que me anda persiguiendo lo puedo agarrar? No. Ok, ya me apareció un enemigo. Ataco automáticamente. Defeat enemy. Ah, pero solo si está en mi... ¿Te fijas que tengo un círculo? Ese es mi círculo de rango. Entonces, ahí está. Gain mania with attacks and finishes. Tap to continue. Ok, esa cosa no me ataca. Parece ser que no. Lo destruimos. Aquí hay otro tonto. ¿Qué es eso? Estos ya los tengo en la mira. ¡Oh, vienen a por mí! ¡Atrás, malditos! ¡Ay, ay, ya están destruidos! Eso, 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 eso. ¡Uy, uy, 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 uy! Tienen que estar cerca de mi rango, si no, no les doy. Mana... mania projects. Vale, ahí me largo. Create points. Eso. Death daily. Damage boost. Damage boost. Es como tipo... Ya entiendo, es como tipo... A ver, puedo elegir cualquiera de esos dos. Voy a elegir este. ¿Cómo se dice esos juegos? Rock-like. Ajá, es como rock-like. Pero plataformero. Está chido, se ve chido. Ese ya quedó, se lo cargó el payaso. Ese ya está a punto de caer. Ahí está. Se los cargó el payaso. Se spawnó otro tonto. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Hay que esquivar sus ataques cochinos. Hay que atacar a esos otros dos. Se los cargó el payaso. ¡Ah! Me hizo daño. Rayos, 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 rayos. Me quieren agarrar. ¡Ah! Me quieren agarrar, me quieren agarrar. Largo, largo. Atrás, atrás, atrás. Insectos. Insectoides. Esa cosa me quiere agarrar. ¿Esto para qué servirá? ¡Oh! Es buenísimo ese ataque. Esos ya sé que se mueven y me quieren hacer daño. Cuando saltan es porque me van a atacar. Mira, justo. Este ya se lo cargó el payaso. Hay que destruir a este. Este ya viene a atacarme. Eso, eso. No se lo va a hacer, no se lo va a hacer. Atácalo, atácalo, atácalo. Eso, eso. Cuando vuela es porque me quiere atacar, pero no se lo va a hacer. Destruido. Acá viene otro tonto. Mira, a este hay que destruirlo de volada. Vámonos. Ni chance le dimos de nada. ¡Ah! El escudito. Métete ahí. Eso. D-Points. Vale. Desbloqueamos ahí otro nivel. ¿Me puedo ir a este también? Vamos a este nivel a ver qué tal. Son como habitaciones. ¡Oh! ¡Oh! Esa cosa es... ¡Ah! Su mecha. Eso es como un jefe final, ¿no? Eso se ve poderoso. No, no estaba tan poderoso ya. Se lo está cargando el payaso. Más, hay que esquivarle esos ataques pedorros. Este solo era como para venir a recoger experiencia. Sí, mira. Aquí solo era para venir a recoger experiencia. Esta es una habitación... Verde. Vamos a entrar. Como tipo bonus, dice. Cuidado. Cuidado. Eso... Acá se spawne otro tonto. Cuidado. Se lo cargó el payaso. Uy. Se lo cargó el payaso. Cuidado. Ah, hay una cosa que me está atacando de diferente forma. Eso, eso, eso. No sé qué es eso. Eras. Uf. Cuidadito. Hay que destruir a este con estilo. Ah, jajajajajajaja. Esa cosa avienta pelotitas, ¿no? Sí. Los destruí con super estilo. Hay que destruirlo con estilo. Vámonos. Obtuve una B. Ah, me hizo bajar a C. Maldito. Ya está listo el portal. Vámonos. Qué obo. Conseguí una recompensita. Dash. Ah, es como un subir de nivel. No sé ni cómo se hace el dash. Pues voy a elegir el dash. Ok, ahora sí ya podemos venir a este nivel de acá. Venga. Este juego sí me gustó. Pum. Aquí está arriba. Epale. Epale, 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 epale. Hay que... En cuanto se me exponen dos acá, las voy a agarrar con todo. Tomala, chicharrón. Ah, ya vi dónde tengo el dash. Qué menso no había visto. Mira, acá tengo el dash. No te la rifaste chido, bro. C, D, ya bajó. Aquí hay tres, aquí hay tres tontos, aquí hay tres tontos. Los cargó el payaso. Este es el portal. Vámonos. Conseguí una C, no es lo que hubiera querido. Me hubiera gustado más el B, pero bueno. Supongo que ya habrá mejores escenarios donde se consiga más... Más mana. Pues bueno, amigos. Saben que yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayas disfrutado. Oh, la bestia. Eso sí no lo esperaba. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dislike. Nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense. Chido One la vimos. Ánimo. Ya se lo va a cargar el payaso. Bye. Vámonos por el portal. Eso. Bueno, amigos.